Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. ¿Por qué el pecado es tan malo? ¿Por qué el Señor Dios no quiere que pequemos? El pecado se define como toda acción o pensamiento que se aparta de lo que es justo, bueno o correcto. Pecado es desviarse, apartarse de lo bueno. El asunto es quién define lo que es justo, bueno y apropiado. Las religiones del mundo tienen sus propias ideas. Los cristianos entendemos que pecado es tener intenciones, pensamientos o conductas que están en contra del Dios revelado en la Biblia y en contra del prójimo. Los dos más grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Primera de Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. No miente, no engaña, no traiciona, no odia, no roba, no estafa, no mata, no tortura, no habla mal, etc. En ese contexto, no amar al prójimo es pecado. Amarlo es hacerle el bien, servirle, ayudarle, bendecirle, perdonarle, respetar su propiedad, aprender a vivir en amor, toma entonces toda la vida. El Señor Dios nos revela cosas que las aceptamos por fe como buenas. Por ejemplo, el matrimonio. El Señor Dios declara que el matrimonio entre un hombre y una mujer es lo bueno, es lo que Él hizo, lo que Él bendijo. Él tiene un propósito con el matrimonio que va más allá de la propia pareja. Por medio del matrimonio, el Señor Dios está llevando muchos hijos a su gloria. En el hogar cristiano, la pareja debe manifestar el amor de Dios y levantar hijos para Dios. En el matrimonio, el Señor Dios quiso hacernos participantes con Él en su creación. Nos dio el privilegio de poder ser padres. Es un milagro maravilloso el embarazo. Tener un buen matrimonio requiere que tengamos la mente de Cristo de hacer el bien. El prójimo más cercano e inmediato es la esposa, el esposo, los hijos. En el hogar se aprenden todos los principios de la vida cristiana. Ser fieles, proveer, cuidar, respetar, amar, perdonar, dar con generosidad, enseñar, educar, corregir, ser pacientes, soportar, inspirar, ser ejemplos, sobrellevar las pruebas, predicar. El hogar es la primera iglesia, el primer lugar donde hacemos el bien en nombre de Jesús. Dios define lo que es bueno y es malo. El cristiano lo acepta por fe, porque cree lo que la Escritura declara, que el Señor Dios existe, que nos ama, que sus principios son buenos, que Él quiere nuestro bien, Él es luz, en Él no hay ningunas tinieblas, y no puede ser tentado por el mal. Soy el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.